Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Los caminantes blancos, los zombies más conocidos en otras películas, ya sabéis, cada uno los cuentan de una manera, cada ficción monta una historia, un mito, un cuento, quizá como se hace desde la antigüedad. Quizá sea difícil reflejar impresiones, deducciones, filosofías de unos y otros, sin entender cómo llegaron, digamos, a fabricar esa especie de historia y con qué fin, qué querían contar, qué querían dar a entender, al margen de eso, del entretenimiento, que es lo que muchas personas simplemente buscan y cogen. Es totalmente lícito en cada uno. Ya digo que esta serie de Juego de Tronos, para mí, indispensable para los que os gusten eso, las historias, los mitos, las leyendas, el misterio, por su extensión, tanto de duración, de formas de ver el mundo de otra manera, a puntillos, puntos de vista, formas de disfrazar como otros contadores de cuentos en la antigüedad han contado esa especie de batalla entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Quizá ese diablo que quería traer el infierno aquí, a nuestro mundo, haciendo desaparecer a la humanidad y al mundo tal cual lo conocemos, esta vez en lugar de traerlo en llamas, traerlo en oscuridad, niebla, frío, quizá como otras historias también contaban, no todos esos personajes que venían a invadir el mundo los llenaban de llamas también, como esas historias de Isis y Osiris, el dios de la luz, el dios de la oscuridad. Ya digo, todos son historias basadas en otras historias, con deducciones de otros personajes o puntos de vista de otros personajes. Pero ya digo que para mí es indispensable esta serie de Juegos de Tronos porque hay una cantidad de puntos de vista que te hacen ver cosas, sobre todo para aquellos que, bueno, simplemente su educación, su cultura esté basada en, digamos, lo política y religiosamente correcto, según en la zona donde estén, pues bueno, te abre un poco, eso, la ventana a la imaginación. Quizá luego buscando información, por ejemplo, como la que le gusta dar a Macapeta, sobre cualquier cuento, siempre hay algo que la ciencia te puede contar sobre la posibilidad de que eso exista, sobre, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, sabéis también que hay muchas películas de zombies en las que, bueno, la humanidad se hace zombie a sí misma por medio de, bueno, sustancias que crea y demás que hacen que las personas, eso, cambiemos nuestra naturaleza totalmente. Quizá eso se hace a diario desde hace mucho, ya sabéis. Las sustancias, la alimentación es lo que crea también nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera. A una planta que necesite, digamos, materia alcalina, si le das materia ácida va a ser una planta, bueno, totalmente desfasada, malnutrida, en mal estado, no va a dar eso, su fruto de la vida. Al contrario, igual, si le das ácido y quiere alcalino, si le das alcalino y quiere ácido, pues igual. Si nuestra alimentación no es, eso, lo que nuestro organismo y nuestro ser en verdad necesita, pues, iremos mutando, digamos, a otras realidades, sobre, bueno, otra posibilidad de nuestro organismo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, centrándonos un poco más en eso, en los caminantes blancos, estos zombies, este rey de la noche, que como sabéis, los seguidores de este Juego de Tronos, en el último capítulo, pues bueno, ha muerto y con él han desaparecido todos sus lacayos, todos los caminantes blancos, todos los zombies. Pero, ya digo, lo curioso es esa forma de... que ese caminante blanco iba cambiando a cada persona, a su ejército, volviéndola. Tanto vida, viva, como muerta. O sea, es una forma en la que siempre sus huestes iban creciendo, iba resucitando de nuevo a todo el que, bueno, luego ya sabéis que había un material, el vidriagón ese, que es, bueno, un material conocido también en las historias de la antigüedad. Hay, eso, batallas estas de el dios de la oscuridad y el dios de la luz, en las que aparece ese material, por decirlo de alguna manera. Ese material que es el que, bueno, acaba con él y con él a todos sus lacayos, ya digo. Pero, ¿existe la posibilidad de que, de alguna manera, la humanidad fuera mutando hasta tal punto de convertirse eso en zombi? ¿Qué nos dice la ciencia sobre todos estos temas? Por ejemplo, daros cuenta que mirando un poquito eso, un poco de aquí o de otro poquito de allí, podemos ir, eso, viendo historias. Hay unas avispas, hay distintas avispas y distintas arañas. De lo que voy a contar, por supuesto, hay muchísimas que no tienen nada que ver con esto. Pero, hay, digamos, distintos tipos de avispas que en distintos tipos de arañas, en distintos lugares del mundo, hacen, digamos, bueno, eso, una especie de, esas avispas hacen zombis a las arañas. Por decirlo de alguna manera. El caso es que estas avispas, al parecer, ponen sus huevos en el abdomen, por ejemplo, de las arañas. Y estas arañas, a partir de ahí, empiezan a volverse zombis. O sea, abandonan su sistema de vida, incluso las colonias. Y su única finalidad es como si fueran eso, un esclavo de ese huevo que ha puesto la avispa, que o bien por parte de la madre al poner el huevo, de la madre avispa, o parte de ese huevo al adherirse a ese abdomen de la araña, empiezan a, bueno, inyectarle, a segregar una sustancia que hace que esa araña, eso, se convierta en un zon, y en un auténtico esclavo de esa larva, que poco puede hacer, porque eso, el primero un huevo, una larva, pero es como si alterara su sistema de comprensión, y bueno, ya digo, admite que esa larva vaya creciendo, ese huevo se vaya desarrollando, se va convirtiendo en una larva, va, eso, chupando como un vampiro, como un dios de la oscuridad, a esa araña, a la sangre, y finalmente, pues, esa araña, empieza a construir como una especie de capullo, para la larva, y la larva, mientras tanto, ya digo, va chupándole la sangre, incluso eso, hasta ahora, acaba con ella, acaba comiéndose a la araña, luego ya se mete, de que se come a la araña, se mete en el capullo, que la araña le ha fabricado, para, bueno, pasar sus últimos días, hasta convertirse finalmente, en avispa, o sea, una sustancia, que segrega un animal, en otro, hace que, ese animal, abandone su sistema de vida, su sistema social, y su única finalidad, sea, proteger, alimentar, y, crear un ambiente idóneo, para, el nacimiento de esa avispa, olvidándose de todo lo demás, en una forma de, bueno, similar, en la naturaleza, a lo que ya os digo, esto de los caminantes blancos, daros cuenta que, hay muchos, neuroreceptores, en nuestro cerebro, que la ciencia, ya, bueno, nos ha explicado de mil formas, que son los que crean nuestra realidad, tanto, si estamos satisfechos, si somos felices, si estamos alegres, si estamos tristes, si tenemos sueños, si no tenemos sueños, si estamos saciados, si estamos, o sea, cualquier, realidad, que nosotros, sintamos, digamos, incluso físicamente, en realidad, está todo, en la mente, todo depende, de neuroreceptores, y sustancias, que, crean esas realidades, por ejemplo, otra forma, en la que podíamos, explicar esto, de eso, esa, voluntad perdida, es, la voluntad, la escopolamina, una sustancia, que, hace que, eso, una persona, se convierta, en zombie, en esclavo, de otras, pierda, totalmente, la voluntad, pero, poco a poco, nos podemos ir, asomando, a que, puede haber, detrás, de todo, este, mundillo, ya digo, este mundillo, de los zombies, daros cuenta, que, por ejemplo, no sé, si habréis, oído, la noticia, de que, el Jordi Évole, un, periodista, aquí, español, al parecer, tiene una enfermedad, un poco, digamos, rara, al parecer, es cataplexia, bueno, es, unos síntomas, los síntomas, estos de cataplexia, que, hacen que, por decirlo, de alguna manera, como un desfallecimiento, o sea, los músculos del cuerpo, se vienen abajo, como si te quedaras, sin fuerza, te vas a quedar, vas a estar tan tranquilo, bueno, tan tranquilo, por decirlo, de alguna manera, porque, al parecer, una de las naciones, de las razones, en aparecer, todo esto es, bueno, el estrés, la risa, las emociones fuertes, por decirlo, de alguna manera, pero, ya digo, que, esta cataplexia, que deja, sin eso, viene más o menos, de eso, o sea, es como si, la falta, digamos, de una sustancia, de unos neuroreceptores, y demás, neuronas, y todo este tema, que todas actúan, más o menos, en la misma zona, el hipotálamo, ya sabéis, la piñal, hay muchos vídeos, en el canal, donde os hablo, de todos estos temas, pero, ya os digo, este, digamos, esta sustancia, hace que, por muy fuerte, que estés, por muy, que vayas mucho, al gimnasio, o lo que sea, una simple sustancia, en nuestro cerebro, hace que, perdamos la fuerza, en nuestros músculos, instantáneas, perdemos la noción, del control, sobre nuestros músculos, por decirlo, de alguna manera, o sea, son todo, sustancias, que alteran, la realidad, imaginaros, que hubiese, eso, una sustancia, que, también pudiera, de alguna manera, al margen de, y, como os he dicho, la brundanga, la escopolamina, eso, volverte un esclavo, de ese señor, que te ha dado, esa sustancia, que, también, de alguna manera, fuera cambiando, digamos, nuestro organismo, de alguna forma, o sea, son, digamos, puntos de vista, que se pueden ir añadiendo, a todo esto, imaginaros, que, por ejemplo, claro, ya, tanto como resucitar, a los muertos, como este, rey de la noche, ¿no?, pero, imaginaros, que volver, zombies, a los vivos, con sustancias, sería, digamos, fácil, incluso, ya digo, como esta avispa, podría haber, algún tipo de parásito, que, de alguna forma, se alimentara de nosotros, y, bueno, nos guiara a llevar, un tipo de vida, por ejemplo, un tipo de parásito, que necesitara, una alimentación ácida, una alimentación ácida, que es la alimentación, digamos, dañina, que crea enfermedades, en nuestro organismo, pero, sin embargo, es a la que está guiada, hoy en día, la sociedad, mayormente, a la comida basura, la alimentación ácida, la carne, ¿no?, todo esto es alimentación dañina, a muchos niveles, sobre todo, en, eso, en consumos altos, para nuestro organismo, y, hace también, mutar a nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo, como, esos caminantes blancos, o sea, nuestras células normales, sanas, de que, nuestro cuerpo es ácido, empieza a mutar, a células cancerígenas, o sea, son nuestras propias células, que ante un ambiente ácido, mutan, y se convierten en cancerígenas, curiosamente, daros cuenta, que, esas células cancerígenas, digamos, en teoría, serían inmortales, o sea, no pararían de comer, y reproducirse, lo que pasa, es que eso, acaban con el cuerpo, mueren, y, y de que les faltara, eso, alimento, porque el cuerpo ya no está, pues, también mueren, pero si no, pararan de alimentarse, y demás, y vivieran en un ambiente ácido, según la ciencia, ese cáncer, esas células cancerígenas, serían eternas, como los caminantes blancos, ya os digo, o sea, todo es un mundo de apuntillos, ya sabéis, que va a capitar lo que se os da eso, os cuenta aquí, eso, historias, pero daros cuenta, que, incluso, nuestro sistema de vida, está, digamos, llevado también eso, no solo la alimentación, nos cuenta, que, las, eso, las investigaciones, que hay a todos los niveles, sobre, que la vida natural, tanto la alimentación natural, como la vida, eso, al aire libre, en el campo, y demás, crea, eso, un equilibrio, equilibrio, conscientemente, digamos, los neurotransmisores, y las, sustancias, que nuestro, bueno, nuestra mente, nuestra conciencia, o como lo queramos llamar, porque de todo esto, bueno, ya os digo, hablo mucho en los vídeos, de todos estos temas, estos neurotransmisores, en la vida natural, y con alimentación natural, no se equilibran, para, que eso, que nos veamos más felices, nos veamos, eso, de subidón, nos veamos de, eso, felices, incluso, podíamos decir, en paz interna, o sea, por ejemplo, el vídeo ese, que os mostré, de esta, terapia natural, de los japoneses, el Shirinjoku, esa, terapia al aire libre, en la que, eso, respiras los distintos aromas, y las distintas sustancias, que la naturaleza, crea en el ambiente, igual que de que estás, pones una vela, con su esencia, de no sé qué, y es aromaterapia, y te beneficia, en muchos niveles, pues esas mismas plantas, en la naturaleza, también, digamos que, expelen, muchas sustancias, que las podemos respirar, y nos pueden crear, también, beneficio, a todos estos niveles, es que os estoy diciendo, equilibran nuestros neurotransmisores, las sustancias, que nos hacen felices, en nuestro cerebro, las sustancias, que nos hacen estar, en buen estado físico, incluso eso, mental, sin embargo, si nos vamos, quizá, conforme estamos, guiando la sociedad, entre todos, esta vida, por ejemplo, de las ciudades, esta vida de, de prisas, esta vida de, no hay tiempo, para nada, excepto para correr, cumplir obligaciones, trabajos, y poco más, no tener tiempo, para disfrutar, no tener tiempo, para alimentarte bien, todo comida, basura, todos luces artificiales, y oscuridades artificiales, sacarte de tu vida, natural, meterte en esa vida, también la ciencia, ha comprobado, todo lo contrario, que la vida natural, que la vida natural, hace que tus, neurotransmisores, hace que, las sustancias, en tu cerebro, empiecen a, crear, eso, el mundo de estar, apático, el mundo de estar, apagado, de estar, casi siempre, con estrés, con, bajones anímicos, y similares, o sea, todo esto, forma parte, tanto de la alimentación, como del ambiente, como luego, eso, las relaciones, daros cuenta, vivimos en un mundo, en el que vemos enemigos, ya por todos lados, el que es del otro partido, el que es del otro equipo, el que es del otro color, el que es del otro sexo, el que es de, la otra cera, el que es, o sea, todo eso crea malas vibraciones, al igual que, he hablado por ahí, en el, algún vídeo, o algunos vídeos, sobre las vibraciones, las buenas vibraciones, si tú estás en un lugar, donde, todos sois eso, como una gran familia, donde, sabes que te apoyan, sabes que estás entre los tuyos, te vienes arriba, si tienes que hablar, te vienes arriba, sin embargo, si estás en un sitio, donde todos te miran de reojo, donde, eh, te vienes abajo, todo, lo que, lo que, estamos, construyendo, quizá, socialmente, nos lleva, a meternos en ese mundo, de la oscuridad, de ser rey de la noche, sin necesidad, de que haya, un personaje, que tenga poderes mágicos, simplemente, con, comprendiendo, lo que la ciencia, nos muestra, podemos ver, que nos estamos convirtiendo, eso, en caminantes blancos, caminantes de la oscuridad, sin, voluntad propia, porque, no podemos, por las cosas, que nos prohíben, por las cosas, que están mal, política y correcta, política y religiosamente, correcta, por las cosas, que no podemos, ni soñar en hacer, por ejemplo, hay muchas personas, que se tiran trabajando, un montón de horas, todos los días, corriendo, del trabajo a casa, tendiendo, eso, la, la casa, la familia, los cargos, las historias, que no llego para comprar esto, que no llego para comprar lo otro, y todo es, un mundo, en el que, ya digo, estamos creando, ese infierno, quizás, sin necesidad de llamas, simplemente, con oscuridad, y luces artificiales, con, vida artificial, alimentación, artificial, quizás, entre esos, bosques del, Shiryu, en el que, incluso, podemos fantasear, incluso, llegar a ver, eso, a los duendes, y las hadas, de cualquier bosque, a ese mundo, de ciénagas, de frío, de oscuridad, de niebla, de los caminantes blancos, para todo, ya digo, hay gustos, como os he explicado, por ahí, en algún vídeo, hay plantas, que, crecen, en los meses, cortos del año, donde, el frío, y la falta de luz, es lo principal, lo que, hay, en ese tiempo, y esas plantas, están frondosas, y tienen una vida, excepcional, en esos meses, sin embargo, de que empiezan a crecer, los días, desaparecen, y empiezan a crecer, que son las que viven, con muchas horas de luz, mejores temperaturas, y demás, ya digo, hay, vida, más allá, de nuestra vida, no hay, vida a la oscuridad, hay tantas formas, de vida, tantos seres, de tantas formas, quizás, hay tantas dimensiones, en las que hay vidas, que es imposible saber, si de alguna manera, sea mágica, o, con explicación científica, alguna vez, la batalla, de la luz, o la oscuridad, la veremos, con, eso, con sus verdaderos semblantes, quizás, está ahí siempre, aunque la mayoría, no la vea, o, no la quiera ver, ya sabéis, mirar, al peligro, a los ojos, para mucha gente, es mejor mirar, para el otro lado, y bueno, muchachos, yo creo que, ya hemos hecho un ratillo, hemos visto aquí, otras pocas historiejas, con el tiempo de Capeta, y como siempre, os digo, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.